¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer un nuevo bug Que acaba de salir, amigos Nos vamos a ir en modo creativo Y nos vamos a ir a jugar Bueno, vámonos para allá Vale, amigos Una vez que estamos en modo creativo Nos vamos a ir a un portal, cualquier portal que sea Vamos a introducir el código De la isla Como pueden ver, este es el código Les voy a dejar fijado en los comentarios Tiene el link de la descripción Nos vamos a aceptar Y vámonos para allá Vale, amigos Aquí nos vamos a ir a iniciar el juego Y esperamos a que termine el tiempo Esperamos a que se borre la barrera que está aquí Que iniciamos el juego Nos vamos a ir aquí Vamos a construir dos escaleras Y dos pisos Y aquí donde está en apoyo al creador Vamos a mirar hacia arriba Y como pueden ver, aquí está el botón secreto Presionamos R Ahora si volteamos por aquí Nos vamos corriendo hacia allá Corremos con toda la velocidad Para llegar rápidamente Vale, y aquí para hacer esta misión Nos vamos a hacer el parkour Que está aquí Está bien fácil, amigos Vamos saltando Saltando Saltamos Y aquí nos vamos allá Y aquí saltamos Vamos a ir saltando Y saltamos Recuerden, amigos Que tienen que hacer el parkour Si no lo hacen Tienen que volver Si es que se caen Tienen que volver Y también No olviden de regalarnos un like, amigos Si les está gustando el video Vamos a ver si aquí a la lava Nos saltamos a la lava Y vamos a posicionar la letra R Me parece a mí No sé si a ustedes les parece la F Tal vez Y como pueden ver Ahí está el bug Nos van a dar bastantes Puntos de experiencia O bastantes puntos de experiencia Van a estar ahí hasta que se desaparezca Ya no les da nada de puntos de experiencia Vale, hicimos un total de 8000 puntos de experiencia Y para volver a hacer este bug Se van a ir a finalizar la partida Y aquí en la esquina de abajo De la parte derecha Le voy a poner Jugar de nuevo Jugamos de nuevo Y hacemos otra vez el bug Vale, amigos Como pueden ver Acabo de subir el nivel Haciendo este bug nada más Y si ustedes se ponen a hacer más veces Van a avanzar más rápido del nivel Bueno, amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye